hola bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal hoy os voy a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con maquillaje he tomado la decisión de meterlo en este canal también y bueno espero que os guste lo primero que es una bjb bjb es la abreviación de las palabras ball jointed doll que significa esto pues una muñeca que se articula con juntas de bola o sea que tiene articulaciones que son bolas y esto permite que la podamos poner en diferentes posiciones yo me voy a referir en concreto a estas muñecas que son para adultos y que son relativamente nuevas este mercado moderno de las dolfis o de las sd que son super dolfis son llamadas así debido a la casa volks todo esto forma parte del mercado moderno que fue a partir de 1999 en japón y corea las primeras muñecas articuladas datan del 200 antes de cristo o sea son muchísimo más antiguas con bola digamos que las primeras que aparecieron con este tipo de articulación con bola aparecieron en francia y en alemania a finales del siglo 19 y el material del que estaban hechas era porcelana podían tener desde 15 centímetros hasta un metro de altura esto es un poco de historia de muñecas en general que las muñecas siempre pues digamos que han sido un poco más dedicadas al juego a los niños y a las niñas sobre todo pues pues en épocas antiguas de la corte y gente pudiente evidentemente que pudiera dedicar su dinero sus ahorros en este tipo de cosas que no eran imprescindibles ya han metidos en a partir del año 1999 la casa volks y el escultor principal que era kihiru enku creó una muñeca para su esposa que esta fue digamos la primera dolphy y así llamada y la realizó en resina la resina es un material bastante más resistente que la porcelana pero también es bastante delicado y bastante frágil con lo cual pues vuelvo a incidir en que este tipo de muñecas realmente son para adultos y son muñecas de colección como muñecas articuladas hay muchísimas desde la típica barbie hasta las monster high que también se customizan yo tengo esta customizada por aquí está customizada con el personaje de muerte de sandman y bueno pues le tengo bastante cariño porque fue una de las primeras customizaciones que hice con una con una muñeca entonces la base es una muñeca monster high que yo pinté que yo maquillé que le puse el pelo la ropa y todo lo demás para que digamos que fuese como el personaje que yo tenía en mente después de la primera muñeca que os he comentado de la casa volks salieron un montón de casas muchas también en japón en corea pero ahora ya incluso las hay en china las hay en españa por supuesto y en europa y en todos los países del mundo existe un tema que es el ricast el ricast es coger una muñeca de cualquier casa y hacer un molde y sacar tus muñecas todas las que quieras y venderlas evidentemente son copias esto no está bien esto pues bueno es algo que te puedes encontrar sí que es verdad que bueno muchas cuando empezamos no tenemos el dinero suficiente para costearnos una muñeca de este tipo como no sabemos si nos va a gustar no sabemos si vamos a iniciarnos en el hobby y a seguir con ello pues es un gancho para que mucha gente empiece por ahí a aficionarse a las muñecas por esa parte yo no lo veo tan malo sí que lo veo malo evidentemente y soy totalmente anti ricast pero de los artistas porque claro tú diseñas una muñeca la esculpes y la haces el molde y la casteas y es tu muñeca que venga alguien coja un molde y empieza a hacer copias de tu muñeca pues evidentemente no es legal y tampoco debería serlo el tema es bueno el precio que tienen estas muñecas y a lo mejor lo complicado del hobby que es empezar con ellas también es verdad que hay muchas casas que se pasan con los precios que ofrecen muñecas que son un poco de dudosa calidad y esto puede llevar a malas experiencias y a decir bueno pues si la tengo por mitad de precio y con mejor calidad pues porque no voy a comprar ricast esto es así esto es así son cosas del mercado y son cosas que imagino que irán cambiando con el tiempo yo desde luego intento que todas mis muñecas sean originales y es algo que con el tiempo pues me he dado cuenta también el tipo de resina y muchas cosas que cambian mucho cuando compramos una copia voy a enseñar ahora una de mis muñecas favoritas es de la casa magic mirror es española y de hecho conozco a la dueña que es nanny no sé si me estará viendo por aquí pero bueno si lo ves pues un saludito ella es yoban es un molde que se llama así que se llama sioban yo podía haberle cambiado el nombre pero me gustaba mucho ese nombre para el personaje que yo tenía en mente que era un nada guerrero como podéis ver y bueno yo le hice todo también lo que es la ropa la medio armadura la tiara todo eso se lo he hecho yo lleva también una especie de lanza y bueno todo esto se lo he hecho yo con con fimo con arcilla polimérica y luego pues bueno podéis ver a ver si puedo podéis ver el maquillaje el maquillaje también se lo he hecho yo los ojos los compré y bueno los zapatitos también igual los hice con fimo y también lleva maquillado o bluseado un poco el cuerpo que esto es algo que bueno pues hacer o no a mí me gusta más el cuerpo bluseado hay gente que no depende de también la cantidad de cuerpo que vaya a enseñar la muñeca si va toda vestida pues bueno hay gente que opta por no blusearla porque se estropea a veces o se descascadilla entonces eso ya son opciones de cada uno porque es una porque las muñecas de este tipo son totalmente customizables a mí me llegó la muñeca en blanco decir que también tienes la opción de pedir que te llegue maquillada de pedir que te llegue con ropa todo eso depende de la muñeca y de la casa evidentemente pero a mí realmente lo que más me gusta de este hobby es poder hacer el personaje que yo quiero desde cero y que yo tengo pensado y liarme a buscar los materiales y a customizarla yo misma que la verdad es que es lo que entretiene y lo que te tiene más tiempo en ello como podéis ver las articulaciones que es a lo que me refería al principio del vídeo pues son como una especie de bola que rota una parte en la otra y así pues puede puede posar por dentro lo que lleva son una serie de gomas que van unidas desde el cuello o la cabeza hasta el final hasta los pies eso lo que hace es crear esa tensión para que podamos hacer que la muñeca pose como nosotros queremos voy a enseñar otra muñeca esta es una UNOA de Lutz de Alchemy Clavo y la verdad es que bueno yo últimamente me he dedicado a buscar en el mercado de segunda mano porque hay ofertas muy interesantes sobre todo para conseguir muñecas que quieres y que ya no existen o ya no las fabrican y quieres el original esta muñeca como veis pues tiene un ligero ligero bastante amarilleado en la resina debido a pues al tiempo que ha pasado una de las cosas que le sucede a la resina es que amarillea bastante hay que protegerla se protege con un sellador que se llama MSC que ya hablaré de él en otros vídeos y bueno esto es lo que ayuda un poco a proteger que la resina no se estropee con el paso del tiempo esta muñeca la tengo todavía a medias la estoy customizando estilo steampunk y bueno pues ya os la enseñaré cuando la tenga acabada el tamaño de esta muñeca es un cuarto también hay diferentes tamaños están los más grandes que son un tercio que miden 60 hasta 70 centímetros y salvo alguna excepción y luego tenemos los de un cuarto que son bastante populares puesto que tienen un buen tamaño la verdad es que son bastante grandecitos pero a la vez son muy manejables esto hace que tengan bastante éxito entre el público tenemos otro tamaño que sería un sexto que son como los jovencitos o los niños así adolescentes o mayores y luego están los de un octavo que son mucho más chiquititos incluso hay de un doceavo que es ya muy muy pequeño y miniatura ya hay algunos también algunos moldes a mí me gusta bastante este tamaño pero también me gusta mucho el de un tercio me parece que aunque sean un poco menos manejables pues el tamaño yo diría que es el que más me gusta y bueno este ha sido el primer vídeo sobre muñecas y sobre BJD espero que os guste y que me comentéis si queréis por aquí debajo si os ha gustado si no y qué es lo que os gustaría que os contase de las muñecas en general y de mis muñecas hasta luego